El hecho de inauguración del comando va a ser la causa por la que ya estaba programada la visita del ministro a la ciudad, pero bueno, con esto que pasó en esta semana, seguramente vamos a tener una reunión con ellos para darle detalles de lo que pasó hoy, que seguramente lo deben tener, y ver qué más podemos agregar desde parte del ministerio que nos puedan aportar para mejorar la seguridad de la ciudad. El pedido que nosotros le podemos hacer a la comunidad es que ante cualquier cosa que vean que les parezca sospechosa, rara, que les llame la atención, que no duden en llamar al 103, que acá están siempre los chicos a disposición y en contacto permanente con el comando, cosa que se va a dar lugar, y si no era nada, no era nada, pero que no tienen que dar el nombre, o sea, no es necesario que den el nombre de quien llama, sino que solamente dar, si ven un vehículo sospechoso, dar los datos del vehículo, la zona donde está, y desde acá se va a mandar la patrulla o el comando para que se investigue, y justamente nosotros esta semana estábamos, a raíz de que por ahí veíamos que se daban hechos con gente, posiblemente sea gente de afuera, estábamos también con la gente de la patrulla trabajando en lo que tiene que ver con la identificación de los vehículos nocturnos, o sea, la patrulla muchas veces ve un vehículo que o es desconocido, o le parece desconocido, o en una actitud que le puede causar alguna, llamar la atención, lo van a parar, se les va a pedir la documentación, que nadie se moleste si le piden un DNI o la identificación de la persona, porque es un trabajo que se va a hacer sobre todo durante la noche, que hay menos movimiento, y se va a estar trabajando de esa manera. En esa zona donde se dio, se puede haber dado el ingreso y la llegada de los ladrones a la zona de Quintas, están los radares, la pregunta es, ¿están funcionando o van a empezar a funcionar? Los radares están tomando imágenes ya hace un tiempo, o sea, como método de prueba, sí, o sea, las imágenes en caso de que sea necesario, se pueden pedir las imágenes, o sea, esos radares trabajan cuando el vehículo excede la velocidad, o sea, si algún vehículo de los sospechosos que pueda haber pasó a mayor velocidad y tiene la foto, puede identificarse a la patente. De paso, ya te aprovecho para informar que en esta semana ya nos llegó la resolución de la habilitación de los radares, con lo cual, a partir de esta semana, ya las imágenes que tome el radar tienen validez para poder generar una infracción, o sea, que ya los radares están en funcionamiento, están habilitados, y bueno, es algo más que vamos a tener también para la seguridad, en este caso vial, y que por ahí puede servir también, como en este caso, para tener alguna imagen o algo de algún hecho que se produzca.